En el fútbol local hay semifinales en la segunda división de la Mesa Soccer League este domingo en el Red Mountain Park. Agua Pura enfrentará al Atlas y Bayer va contra Red Devil. Suerte a todos. Es todo para Contacto Deportivo Arizona. Yo soy Angel Baby. Nos vemos hoy solo a las 10.